¿Cansado de no tener un maldito Robux? Pues hoy estás de suerte porque te traigo la mejor web para conseguir Robux gratis. Solo tienes que completar ofertas como encuestas o descargarte aplicaciones y pasarte tus Robux a tu cuenta de Roblox. Link en la descripción. Muy buenas, soy Lexi y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de chicos, a otro vídeo más de Roblox. Y hoy chicos, seguimos en Adobe. Hoy volvemos a las noticias de Adobe, pero antes de comenzar, me gustaría recordaros que si os gusta este tipo de vídeo, podéis apoyarlo con un buen like, suscribiros a canal si no lo estáis y en la descripción tenéis mis redes sociales, al igual que los comentarios, podéis decir que os ha parecido este vídeo o que otro vídeo queréis que os traiga. También chicos, recordaros que en la descripción tenéis tanto el canal de Blue como el nuevo canal de Minecraft, ¿vale? Lo tenéis en la descripción todo. Y así que sí chicos, vamos a comenzar. ¿Qué traemos hoy chicos? ¿Qué estáis viendo en el título? ¿Qué me estáis preguntando mucho, no? Sobre la actualización de Halloween y todo esto, si sabemos ya algo. Vamos a ver chicos. Como ayer os dije en el vídeo, ¿vale? Adobe ahora mismo se está guardando todo, ¿vale? Toda la información que antes solía poner en Twitter y tal, se lo está guardando todo, ¿vale? Más o menos sobre estas fechas ya debería de estar sacando cositas tipo lo de los huevos de dinosaurio, huevos fósil, como queráis llamar. Y también estaría sacando el tema de actualizaciones. Bueno, ya tendré que estar sacando el tema de qué va a salir en Halloween y tal. Se conoce muy poco, ¿vale? Sabemos que lo único que ha dicho Adobe es que va a ser una actualización grande, ¿vale? Va a ser una actualización que va a gustar a mucha gente. Lo único que han dicho es eso. Se supone que van a sacar dos, tres mascotas, ¿vale? No creo que sea tan grande como la del año pasado, pero bueno, ya sabemos que a 2000 lo que van a ser en las fechas señaladas, en lo que van a ser las fiestas, siempre las suele respetar. ¿Qué van a sacar? No se sabe, ¿vale? Por el tema de que se lo guarda todo. Pero sí que si vemos Twitter o lo que sea, ¿vale? Sí cancelé alguna que otra imagen. Intentaré ponerlas por aquí, ¿vale? La imagen de un gato esqueleto o algo de eso. Se habla mucho de este tema. Yo la verdad es que no tengo ni idea. Siempre os lo he dicho. No voy a haceros clickbait y os voy a decir, oye, va a salir esto sí o sí, ¿vale? Nunca me ha gustado. Ya sabéis que yo lo que os traigo al canal es lo que yo sé, ¿vale? Y si no lo sé, pues prefiero no decirlo, ¿vale? Pues lo que os digo, se supone eso, ¿vale? Se supone que van a sacar unas nuevas mascotas, ¿vale? Por lo pronto se supone que van a sacar dos, tres mascotas, ¿vale? Van a haber objetos de Halloween, van a haber eventos, ¿vale? Va a haber eventos, así que os lo puedo asegurar porque lo han dicho, ¿vale? En lo que van a ser la entrevista a Josh, ¿vale? En lo que van a ser a uno de los creadores de Adon Me Que se estuvo hablando mucho, ayer ya lo estuve diciendo Se habló mucho del tema del huevo fósil y tal También habló de la actualización de Halloween Y dijo eso, que lo que van a ser el evento, ¿vale? La actualización de Halloween que siempre suele llegar Si ahora nos ponemos en el calendario que me ha ido a mí personalmente Es una cosa que me gusta mucho, ¿vale? Yo ahora mismo, pues no sé si vosotros lo veis Pero creo que no, ¿vale? Creo que no veis el calendario No, no lo veis Bueno, yo lo estoy viendo, ¿vale? Y os digo Si Halloween es sábado día 31, ¿vale? Estaríamos hablando de viernes 30 Yo creo que la actualización de Halloween, ¿vale? Lo que van a ser el evento de Halloween Estaría llegando el día 23, ¿vale? Yo creo que estaría llegando el día 23 Como os digo Siempre os digo que no me gusta decir No me gusta decir algo que no sé ni nada Pero ya vi el año pasado, ¿no? Que llegó, pues, dos semanas antes y tal Yo creo que el día 23 Estaríamos teniendo Halloween en Adobe, ¿vale? ¿Qué saldrá? No lo sabemos, ¿vale? Si es como el año pasado Una semana sacarán unas mascotas La siguiente semana sacarán otras mascotas U objetos O lo que sea Yo creo que va a ser así No tengo tampoco mucho más que deciros Eso, ¿vale? Que la actualización Yo creo que va a salir así Yo, como estáis viendo Mientras voy hablando con vosotros Pues voy creciendo el dragón murciélago Porque queremos hacerlo Neonazulita y yo Estaría bastante, bastante bien No sé cuándo lo terminaré Pero bueno También deciros, chicos Hoy va a haber directo, ¿vale? Siempre me lo preguntáis en los comentarios y tal Siempre me lo preguntáis Mosquito No sé si lo he matado Pero bueno, da igual Como os digo Siempre Coño Va a haber Directo, ¿vale? Siempre me lo preguntáis Hoy va a haber directo De qué va a ser Hoy toca Overlook, chicos Como os digo Voy a hacer el directo Lo máximo que pueda, ¿vale? Todos los días si puedo Seguramente Mañana es sábado Mañana es sábado Mañana es sábado Sí, mañana es sábado No Pasado mañana Domingo No habrá directo, ¿vale? Porque estaré con la familia y tal Y no va a haber directo Obviamente Un vídeo sí va a haber, ¿vale? Pero directo no Entonces, pues como os digo Estad atentos al canal Como siempre os digo Nunca se sabe la hora A la que yo hago directo, ¿vale? Aparte Hoy hace ahorita En teoría Va a empezar en Twitch Así que Pues nos tenemos que turnar El ordenador y tal Y obviamente, pues Pues eso Va a haber directo En su canal En canal de Twitch De Azulita Va a hacer directo De Minecraft Y pues yo pues Cuando me toque Pues haré directo De Overlook Regalando Robux, ¿vale? ¿Cuántos Robux voy a regalar? Bueno, regalar Sortear, ¿vale? ¿Cuántos Robux voy a sortear En cada directo O en cada ¿Cómo decirlo? En cada Sí, bueno En cada vez que haga un sorteo ¿Vale? Porque ya sabes que yo pongo Meta de likes Si llegamos cuanto antes A los likes Pues mejor, ¿vale? Para que haya más sorteos En los directos ¿Cuántos Robux voy a estar sorteando? 25 Robux ¿Vale chicos? 25 Robux Cada sorteo ¿Para qué? Para que os compréis Overlook O compréis lo que vosotros queráis Yo voy a sortear 25 Robux Ya que voy a jugar A Overlook Y Overlook Cuesta 25 Robux Pues me toca Sortear 25 Robux ¿Vale chicos? Así que pues eso ¿Vale? Creo que había por ahí Suscriptores No sé por qué Me da la sensación De que había suscriptores No sé dónde Pero sí que había Así un poco de gentecilla Al lado mía ¿Vale? Me gustaría verlos De nuevo Para decirles hola O algo, ¿sabes? Pero no los veo Pues eso chicos El tema Halloween Eso ¿Vale? Lo que ayer os dije De actualización De dinosaurios Va a haber una actualización Grande ¿Vale? Es una actualización Grande Con pues eso Se supone que van a llegar Unas nueve pets ¿Vale? Unas nueve mascotas Se supone que no van a ser Dinosaurios ¿Vale? Que van a ser Animales prehistóricos Y El tema de los trades ¿Vale? El tema de los nueve ¿Cómo decirlo? De los nueve Eh De las nueve Mascotas ¿Vale? Que a partir de ahora Pues a ver si lo pudiera Hacer con alguien ¿Vale? A ver si lo puedo mandar Atrás de alguien Y os lo enseño Porque si no Mando atrás de alguien No lo puedo Ahí ¿Vale? Esto Pues a partir de ahora Chicos No me pone nada ¿Sabes? A partir de ahora En vez de ser Bueno a partir de la actualización De los gold Dinosaurios En vez de ser Cuatro objetos O cuatro ítems Van a ser nueve ¿Vale? Está bastante bien También Así que Nice Y nada chicos Tampoco tengo Como digo No tengo mucho más Que deciros Era esto ¿Vale? Eso no Que sepáis Un poco De noticias De Adobe Que estéis bastante Informados Conmigo Y nada chicos Hasta aquí el vídeo De hoy Espero os ha gustado Y si ha sido así Pues dale a like Suscribiros Y abajo En la descripción En mis redes sociales Muchas gracias Y adiós